Son tantas las cosas que quiero decirte que deseo hacerte saber que no me gustaría olvidarme de nada. Mi mayor gozo fue conocer que venías en camino. A lo largo del embarazo me invadía un cúmulo de sentimientos, sensaciones, ilusiones, miedos, preguntas. ¿Cómo serán sus ojos, su pelo, su boquita, chico o chica? ¿Irá todo bien? El tiempo pasaba, mi barriga crecía, tus pataditas se notaban y la relación desde nuestro silencio acrecentaba. Sin caricias, sin palabras, sin miradas, nos lo decíamos todo. Nos unía un cordón umbilical, nos ataba el inmenso amor que nos sentíamos. A medida que llegaba el momento de conocerte, de tenerte entre mis brazos, mi alegría era mayor, pero mis temores también aumentaban. Me preguntaba si sería capaz de cuidarte, atenderte, protegerte, educarte, transmitirte los valores necesarios para ser una buena persona y poder afrontar el día a día del mañana. Pensaba si sería idónea para hacerte saber escoger entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, de reconocer tus errores y tus aciertos, de aprender a levantarte de tus caídas, de tus tropiezos, ya que estos son los maestros disfrazados que te pueden llevar al éxito. Con tu infancia e inocencia llegaban los primeros sueños e ilusiones. Quizá muchos se hagan realidad y otros no, pero dependerá de tu actitud. No tengas prisa, disfruta de tu preadolescencia y adolescencia. Sé coherente y paciente. Vive cada cosa en su momento. No te adelantes a los acontecimientos. De los errores se aprende. Con los aciertos se crece. Hubo ocasiones, y la seguirá viendo, que mis decisiones no las llegaste a comprender, pero con el tiempo las entenderás. No fui a la escuela de padres. No me dieron ningún curso ni receta para saber ser madre. Nada es fácil. Cada uno es como es y todos necesitáis un trato distinto. Sin embargo, en el fondo, todos queréis y pedís lo mismo. Amor, comprensión, confianza y razonamiento. Solo tú y yo sabemos el amor que nos profesamos, ya que somos parte el uno del otro. Habrá momentos en los que no estemos de acuerdo, que discutamos, pero la confianza y el diálogo serán nuestros pilares y aliados para solucionar todos los conflictos y armonizar nuestras vidas. Tenemos un largo camino que recorrer juntos y siempre estaré a tu lado incondicionalmente. Como madre quiero seguir el ejemplo de la buena madre. Amor, presencia, fortaleza, coraje y guía. Tus problemas, tus sufrimientos, tus inquietudes, él ya lo sé. Ya voy. ¡Qué pesada! Siempre lo mismo. Me indicará que, a pesar de todo, continuamos escuchando y sigues estando ahí. Has hecho. Estudia. Ten cuidado. Llama cuando llegue. Si me atiendes, significará que nuestro cordón umbilical no se ha roto. Siempre habrá un beso, una mirada, un abrazo cómplice entre nosotros, dejando muchas veces de lado las palabras. Estás en los inicios de tus planes, de tu futuro. Siempre estaré contigo en tus decisiones. Te aconsejaré en tus dudas, te ayudaré en tus conflictos, te protegeré de tus miedos e incertidumbres, esperando estar a la altura que te mereces. Espero de corazón que sepas perdonarme en todas aquellas equivocaciones que, como ser humano, puedo tener. Deseo que comprendas mis malos momentos, mis nervios, mis enfados, mis cansancios. Solo puedo decirte que te quiero con toda mi alma, que eres lo mejor que me ha dado la vida y que cuando seas adulto o adulta, quizás como padre o madre, habrá presente en parte algo de lo que yo siento. Como madre diría que los hijos sois la luz de nuestra vida, la razón de nuestra asistencia y la riqueza de nuestro día a día. Como hija que soy, hacerte saber que el tiempo nos enseña el significado de la palabra madre y que el mayor halago que se nos puede decir a las madres es el de ser una buena madre. Ojalá el hijo sea para ti esa buena madre. Y después de salir, me dejan sobre ti, me hacen llorar, te veo sonreír, y sé que esto es algo que nunca, nunca, jamás...